Soy Ezequiel, el profe de tenis de mesa y ahora vamos a pasar a explicar los dos golpes básicos del tenis de mesa para poder arrancar a poder jugar este deporte. Vamos a aprender el golpe de drive, lo básico, golpe plano, técnica y cruzado. Bien, vamos, agarramos la pareta, bien, siempre vamos a dejarla, eso, bien, que quede a la mitad del brazo, del entremedo del dedo gordo y el índice al medio. Bajamos muñeca, brazo en L, eso, y cerramos el ángulo, perfecto, bien, dale, vamos ahí. Bien, vamos de a una, cruzado, golpe plano, eso, bien, muy buena. Quebramos la muñeca, bajamos el brazo y vamos con el antebrazo, bien con el antebrazo hacia adelante, de abajo hacia adelante y lo termino al frente de los ojos. Eso, bien, Maxi, buenísimo, dale. Bien, buena, bien. Sí o sí lo tenemos que hacer de esta manera porque si en el caso, por ejemplo, abrimos el ángulo de la paleta, que va a quedar abierto, la pelota se nos va a ir siempre alta y se nos va a ir fuera de la mesa, se nos va a quedar larga. Por eso que si cerramos el ángulo y vamos para adelante, la pelota va a tender a bajar y va a estar a la altura de la red. A veces puede pasar que se nos quede en la red, pero es cuestión de ajustar después el movimiento de brazo de abajo hacia adelante, en forma de diagonal y terminarlo al frente de los ojos. Y ahora explicamos el golpe de revés plano, bien. La idea es, como siempre, mantenemos la misma técnica que en el drive, el brazo en L, en esta posición, en el drive que nos va a quedar siempre ahí como en el drive y lo pasamos al revés, al centro. Bien, bajamos la muñeca y el codo y ahí cerramos el ángulo y ya lo tenemos armado. Lo sacamos del centro del cuerpo, de abajo para adelante y ya queda armado el tema del revés. Sí, dale, a ver. Bien, eso. Perfecto. Muy bien. Bien, Jessy. Y ahora vamos a unir los dos golpes, el golpe de revés y el de drive. Y vamos a ver cómo quedan armados los dos. Vamos a ver. Arrancamos de revés. Eso. Bien. Perfecto. Perfecto.